Hoy, yo espero que usted esté preparado para lo que le toca, ¿eh? ¿Cómo lo que le toca? Porque usted se va a poner en problemas. Lo que usted ha traído en este día es para que usted salga preso de acá. ¿Pero cómo preso? ¿Qué es lo que tú me dices? Pero dígame, mire quién está ahí, mamá. ¡Ah, viniste! Y eso no lo hemos aprobado nosotros. ¡Es una película! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted se puso a hablar muchas cosas de este señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es una sensación en las redes sociales? ¿Cómo está usted? Bienvenido, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted se puso a hablar de todo de Topo Point. Y es bueno de que lo aclaremos, ¿verdad, Topo? Bienvenido al número uno. Estoy aquí para darte un consejo. ¡Ay! ¡Ay! Porque a ti se te ve que eres una buena persona. Y creo que tienes que bajar a los urbanos. Los urbanos tienen los juegos pesados, hermano. ¡Uy! ¿Tú lo dices porque tú juegas pesado? ¿O tú pretendes a mí meterme en la presión con ellos? No, no, no. Con el tigreaje urbano. Oye lo que pasa con los urbanos. Cuando DJ Topo, aunque tuve un problema en estos días, ¿tú entiendes? ¿Con quién? Pero, tranquilo. Pero los urbanos, algunos, yo puedo decir de todo de ellos, y ellos les bajan. Porque ellos suben un apoyo urbano. Pero cuando les hablan de ellos, gente como tú, ellos se quillan. Porque tú no has invertido nada en el género. Tú no... ¿Qué tú has puesto en el género urbano? Yo te voy a hacer una... ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No tíramo, no importa! ¡Reporta, mamola! ¡Reporta! No, porque tú te venden en las redes como que tú eres el que originaste, El que le diste, catapultaste este género. Sin embargo, tú eres un malagradecido porque tú comenzaste con el amigo de Juel, que es el hablador y baboso que es Santiago Matías, que vino aquí. No, no. ¡Alo Fokker! ¡Alo Fokker, sí! Que ofreció 1.200 dólares aquí. Y todavía... Es el que vende más sueños, no te lleves de él. Por eso le renuncié. Yo le renuncié a él. ¡Poma la foto! ¡Poma la foto! ¡Alo Fokker es un vende sueños, Topo Point! Vende sueños. Da mal lugar. Alguno guarití que le cumple. Y tú no le dices, ahí se te ve que era un hombre. Mira de ahí, de cuando tú iniciaste... Cuando eso había rating en ese programa. El de Peluña y de Alo Fokker, con el líder de los Topo Point, yo tenía eso encendido. Lamentablemente se murió. Bajo el rating. Bajo el rating. Pero él dice que está pegado, o sea, a la entrevista que él ha... Era donde tuvo que hacer un lote de colaboraciones, para tener rating, para que la gente lo siga escuchando, porque nadie escuche ese programa. Va a seguir. Entonces, gente fuerte en el género urbano, aparte de ti, que sí colabora, que sí aporta, ¿cuáles son? Mencióname tres. Mi hermano Chalibale. Chalibale. Anthony Quinn. Anthony Quinn. ¿Y qué aporte ha hecho Chalibale? Vamos a ver. Cop, cop, cop. Es que tú no eres del género, por eso te estoy diciendo. Pero no, me voy a ir, papá. No te lo digas. Algo de aquí, que dice que aporte... Yo estoy haciendo media vida en el género, lo único que no soy preparo mentalmente para lo que venís. Me falta uno, Topo, me falta uno. Me falta uno, me mencionaste dos. Charlie Valens, me mencionaste. No, hay que son muchos. Mira, Sosobrita tiene su aporte. Santiago Matías. Sosobrita. A lo foque, no, porque yo soy un tigre que digo la verdad. Ok. A lo foque, si el género urbano tiene ocho patas, él puede tener una y media. Una y media. ¿Y Brea Frank? ¿En qué posición está? Brea Frank ha hecho su aporte al género, pero Brea Frank siempre ha sido un dichoso porque siempre ha tenido una plataforma que él no lo ha creado. Y felicidad de Brea Frank, que va para Estados Unidos. Sí. Felicidad de Brea Frank. ¿Y qué aporte tiene para ti? Está querido. ¿Qué aporte tiene DJ Boyo contigo? DJ Boyo, mi compadre, el papá del Dembow. Yo siempre ando con él. Ven acá, DJ Boyo. Ven acá. Ahí está. Yo quiero un fuerte aplauso para DJ Boyo, usted que está aquí. Ah, qué bueno, sí, que está aquí. Y él está acá. Hola, DJ Boyo. Bienvenido a DJ Boyo, al número uno. Placer. DJ Boyo. Ejemplo a seguir. ¿Eh? Si los artistas urbanos, si los artistas fueran como DJ Boyo, que es un hombre sencillo, que te dice la verdad, porque nacimos juntos en esto, ¿eh? DJ Boyo, vamos a hablar de prenda, vamos a hablar de prenda. Ok. Mira, háblenme un guaritiqui, háblenme un classo, como ustedes dicen. Mira. Eso es de verdad. Ok. Tranquilo, ¿cuánto tú dices por esta que tiene mil gramos? Yo legal, 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 y fue 200 dólares. ¿En serio? Ok. Pero si otro artista dice que tiene un millón de pesos. No, no, eso no te lo permito, porque tú vienes con tu mala fe. Moza La Parra tiene un video comprando ahí 120 mil dólares por un cordón de esto. Ah, y tú vienes así que Moza La Parra también usa vaina calamina. ¿Ustedes están acabando a Moza? ¿Te digo la verdad de Moza La Parra? Moza La Parra, esa es prenda de verdad. ¿Te digo por qué? Porque Moza La Parra, además Romeo, le dio un millón y pico de dólares. Puedes justificar esa prenda. Ok. Pero para ambas, se me olvidó, perdón. Pero hay artistas, ¿tú entiendes? Ay, Dios mío. Hay artistas que no pueden justificar. ¿Cómo tú te das cuenta que un artista, sus prendas son falsas? Cuando cae en olla y tú siempre se la ve, o sea, no se la empeña. No, y cuando le ve el cuello a DJ Boyo. Mira Boyo, mira Boyo, ¿tú entiendes? Ay, ponme una foto, ¿cómo tiene DJ Boyo el cuello? Ay, ponmelo, cancan, ponme una foto ahí. Durísimo. Cuando se va a bañar, míralo ahí. Así, velo ahí. ¡Velo ahí, hermano! No, mamola. Gracias, DJ Boyo, gracias, DJ Boyo, gracias, DJ Boyo. Así es que se le ponen, así mismo es. Abusador. Mira, uno que suena mucho en el género urbano es Mariachi Buda. ¿Tiene algún aporte o no? ¿O sin qué sonido? Mariachi tuvo su aporte allá en Estados Unidos, pero Mariachi, ¿cómo te digo? Mariachi no es una vaina que diga, ay, que Mariachi ha aportado esto y esto. Mariachi no se ha fajado en el género. Siempre ha sido un recortado del género. Oye, DJ Topo se echa toda la libra a él. Él se echa toda la libra a él. Mira, aquí es lo que hay que tener valor para hacer la cosa y decirla. Aclárale, mamola, lo que es una sensación en las redes sociales, que él no lo es. Tú gustas. Sí, porque ¿cuántos seguidores tú tienes? ¿Tú estás muerto de padrimadio? Ay, yo, un cobrador de la Corripio que me va a cobrar allá. ¿Para qué tengo yo? Yo vivo de redes, ¿cómo con redes? ¿Cómo usted? Ah, no, yo vivo de las redes sociales, que es lo que está actualizado ahora mismo. Yo subo un video ahora mismo y lo ve el mundo entero. Ahora, cuando tú me ve... Como subí un video en este programa, ¿qué se ve en el mundo entero? Cuando tú me ven a mí como pío la distingancia, que cuando subo una vaina, medio millón de views le dan, ¿verdad? ¿Cuánto tú sumas? ¿Cuánto tú das? ¿Cuánto views tú le pegas? Tú no lo pegas al culo por views, sino por controversia que tú hagas. Ya. Yo subo un video y sale viral en mi página. Hace noticias. Hago noticias. La única vez que tú conseguiste mucho view fue cuando hablaste de Mamola aquí, que tú lo sabes. Oye, yo mismo que dale me gusta, ¿va a seguir? Mamola, lo está acabando. Calcúlalo, ¿cuántas reproducciones tiene cuando tú hablaste de mí? ¿Cuánto tú cobras por un post? ¿Sobre Mamola? No, no, está bien. ¿Cuánto tú cobras por un post? ¿Se puede decir? Los míos públicos. Yo cobro barato. Porque ese apoyo urbano, digamos, quién se va a denunciar. Si uno bota lento, yo le cobro lo que pueda darme. Ahora, si una gente que tiene dinero, le cobro como cuánto tiene que pagar. Ya usted sabe, usted no cobra todavía por los post, Mamola. ¿Y quién le va a pagar, Mamola? Yo no vivo de redes. Yo solo dejo eso a Cachicha. Cachicha que se encarga de subir. Duro, duro, Cachicha. Ponte, caliéntate con Cachicha. Yo no necesito a Cachicha. Es que yo no necesito. Tú se lo necesitas. Tú necesitas a Cachicha, yo no. Yo no necesito a Cachicha. ¿Se dio en cuenta que es un malo que lo ha sido? Yo conocí a Topo Pueblo, conocí yo por Cachicha. Por Cachicha te conocí yo a ti. Oye, eso. Será la mayoría de los que están en redes sociales. Lo conocen gracias a Cachicha. Para mí no me hagan ni con eso. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? 18 millones. Un canal de vivo tengo yo. 18 millones. ¿Vas a seguir? Si Cachicha deja de publicarte, moriste con flores. Entonces, telemicro no se ve. Es lo que tú dices. Estoy hablando de redes sociales. Es redes sociales, Mamola. Estoy hablando de redes sociales. Ah, pues habla claro la vaina. Aquí no estamos. Aquí no estamos. La entrevista de Robertico. No, aquí hay que hablar claro. No, hábleme claro lo que usted dijo antes de que Topo Pueblo estuviera aquí. Acláreme todo lo que usted dijo. Alguna cosa que tú quieras en específico que le aclare. Que me aclare. El asunto de una visa. Yo lo aconsejé y le dije que con todos los urbanos no sean bromas. Hay urbanos que tienen problemas pesados. Ya se está. Hay urbanos que a mí no es DJ Topo, está bien. Hay temas que hay que dejarlo. No, porque ellos privados. Oye, ¿cómo que están en amenaza? Lo de ellos es amenaza pública. Amenaza lo de ellos. No, me está en presión. No, no, no. Oye, oye lo que pasa. Un ejemplo. Yo subí un video de Toxicro, el cual yo no quiero saber de él. ¿Ah, tú no quieres saber? ¿Por qué no? Pero yo soy un tipo que digo la verdad. Esa es mi forma de ser. Ese nuevo talento fue una falta de respeto de grabar esa conversación y menos en una construcción. Porque ahí es que cualquier tigre se puede quillar. La privacidad no la respeta. La privacidad. Porque si usted quiere una ayuda mía, usted no puede grabarlo. Usted es lo que está buscando sonido. Y tengo informaciones de que ese chamacito me escribió. Acláralo a quien no ve eso. Por ejemplo, yo no sé de qué tú estás hablando. Aclárame qué fue lo que pasó, qué fue lo que... Un video que yo subí en mi página, que un nuevo talento le pidió una ayuda a Toxicro, ¿verdad? Ok. Y Toxicro dijo que estaba en varilla. O sea, tú sabes los problemas que tiene Toxicro. Cuando a él le faltaban varillas, no tiene acuerdo. Viene este muchacho y dice que quiero una ayuda. Ese no era el momento de ese nuevo talento pedirle ayuda a Toxicro. Toxicro, el deber de ese nuevo talento, quiero hablar algo contigo, te espero cuando tú termines. Y no subía una azotea ya, Toxicro sudado, midiendo. Entonces, aparte de eso, lo graba. Yo subí el video y dije, no estoy de acuerdo como Toxicro lo trató. Pero tampoco estoy de acuerdo que lo graben. Es una falta de respeto. Estamos de acuerdo. Lo hizo muy mal ese nuevo talento. El nuevo talento ahorita me escribe y me dice, ay, me dien una golpea ahorita la gente de Toxicro. Y yo, bueno, tú te lo buscate. Ah, porque estaba en Evanda lo que hay. Tú te lo buscate, tú te lo buscate. Oye, como la gente de Toxicro, y la gente tuya, ¿cuáles son entonces? Los Topo Points, somos gente buena y educada, no somos de que yo. Ah, pero tú me echaste los perros a mí porque tú dijiste, mamola, cuídate de los Topo Points. La gente mía, cuídate de ellos, no te pongas a desacreditar. No, porque los Topo Points me cuidan. No, y la familia Point es una sensación. Me cuidan, son grandísimos. Tu hija también, que es una sensación en las redes sociales. Somos Topo Points. Ay, escucha, escucha. Somos gente buena y educada. Somos Topo Points. Aleluya. Y si no te gusta, ven con tu manada. Ese es el himno tuyo, el himno. Somos los únicos en redes sociales que tenemos un himno, cantado por el mundo entero. Newton, acércala en pantalla. Mira por quién se inspira él para poner su nombre. El nombre de él. Pómalo ahí, Can Can. El nombre del Topo. Ahí está. Pómalo ahí, Can Can. Can Can. Pero tú vas a hablar para lo último. Para lo último. Pómalo ahí. Véelo ahí. Ahí está. Newton, ¿qué animal? ¿Cómo se llama ese animal? Eso se llama un Topo. Mira por dónde se inspira él. Claro, claro. Mira, ¿cómo te lo pusieron o tú te fuiste a hacer? Mi abuela, yo chiquito, me parecía a unos muñequitos, le decían el Topo Gillo. No, usted se parece al Topo. ¿Qué es lo que es Topo Gillo? A él. Por eso es porque se inspiraron. Yo veo muy bien ese animal. Ese animal no ve. Oye. El Topo. Mira, yo quiero, como tú eres un cirujano, la música urbana. Claro. Hay dos muchachas que se viven matando las dos. A ver cómo tú defines, por ejemplo, a quién es que le toca, por ejemplo, el decir, hablar duro ahora mismo en la música urbana. Porque estas dos muchachas, lo que es la insuperable, ahí está en pantalla, mira. Ahí está. Ya yo he hablado de eso. Eso está claro. Sí, por nadie. Eso está claro. Tú hablaste, por nadie te escuchó. La materialista estaba en anuncio, estaba en comercial. Estaba en gin, que yo soy fuerte, que estoy lo otro. Cuando la insuperable le tira en una canción, la materialista. Se pone la pila y está dando resultados. La materialista está durísima. La insuperable tiene el barrio, tiene las mujeres. La insuperable está en su mejor momento. Eso tú no lo puedes ocultar. Ese es su momento. En su mejor momento. La materialista no se guinda de la insuperable, de la pegada del puro. No, no, no. La materialista no tiene necesidad de que le insuperable sonando, que le voy a tirar. De jumpiarse. La materialista está bien musicalmente, está bien económicamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el manejo de la materialista en la tiradera? Ahora sí. En antes no estaba de acuerdo. Ahora sí. Ahora la materialista está cantándole al pueblo. Está haciendo tiraderas como son. Topo. Tú que eres experto en esto, ¿cuáles son los artistas urbanos que se maquillan antes de subir a la tarima? Maquillaje de la vaina que tú crees. No, no. El maquillaje. No, porque tú lo puedes decir. No, ¿usted es el experto? No, pues yo no puedo decir. ¿Cuáles son los que se ponen bonitos antes de coger el micrófono? No, porque yo he dicho un ejemplo que el 90%, el 96% de los artistas urbanos, lo he dicho, consumen marihuana. Es que yo no estoy hablando de... Mejor vamos a hablar de los artistas urbanos que son agradecidos, porque tú sabes que la mayoría comenzaron buscando ayuda, pero después que llegan al tope, se olvida de todo el mundo de que lo ayudó. Hay mucho, hay mucho agradecido, hay mucho que borran hasta con su equipo de trabajo, pero ya los artistas ya tienen una mentalidad muy positiva y ya están aportando a lo que tienen a sus alrededores. Yo espero, mamola, que usted sea agradecido, que usted sea agradecido y le agradezca a Tomo Point, que lo dio a conocer en las redes sociales. No sea un mal agradecido, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, espérate. El Totten ahora, tú y yo en el cementerio, estamos visitando, llevando flores a los que están de música urbana. Dame 10 nombres que yo tengo que entregar a las flores en el cementerio ahora mismo. Se la merece... ¿Quién? El Chi. ¿El Chi? El Chi, un artista, lo en el micrófono. Pero dame nombre que la gente por lo menos lo conozca. Todo aquel artista que no esté haciendo trabajo y que tenga nombres, se merece esas flores que tú digas. Todo aquel que te ha batido y que esté trabajando, no se la merece porque está trabajando y no le ha llegado su momento de nuevo. Número 2, dame otro nombre. No te voy a amar nombre, ya yo te dije a ti una sola. Todo el artista que tenga nombres y no esté trabajando, hay que llevarle sus flores, está muerto. Todo aquel que tiene nombre, está trabajando, está batido, está bien. Porque está trabajando, hay que darle chance. Tú lo que eres un mareador, oye, mareo, mareo y mareo. No, usted fue a Erika, que no, que le habla todo, habla ahí entonces. Dale, 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 dale.